¿Qué es lo que te gusta de Dios? 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 para hacer este proyecto, pues trabajó Campana, a Campana con nosotros, son cinco años que mucho tiempo grabamos, ¿verdad? Y tú encontrar una mala amiga que va a caer el proyecto y que aguante y que ahora aguantamos y ahora no y ahora hacemos, pues todo eso lo pudimos desarrollar y eso te lo agradezco, Tito. Dicho esto, ¿verdad? Entre estos temas hay una serie de invitados que para mí, pues hacen el disco también, bien especial. Entre ellos el señor Román Hidalgo, el señor Gilberto Santa Rosa, Luisito lo tenemos aquí, Borcho Rivera, Pichi Pérez, el señor Jimmy Walsh, Joey Rivas, son parte de lo que es el proyecto, cada uno en su esquina, cada uno brindando parte de su talento, el señor José Alberto Canario, que volvimos a trabajar nuevamente, ya esta vez por segunda vez, luego de la producción con la fuerza de usted, en aquel momento, pues la producción fue nominada a Doctrán Milatino, en el puente 11, y en este trabajo, pues, José Alberto nos tocó la puerta otra vez y yo dije, bueno, ¿quién día antes te va a decir que no estoy tocando la puerta? Pues hay que entonces trabajar con esto. Y en el ámbito cultural, pues, contar con unos maestros como Gili, como Cabueles, el señor Efra Matos, eres Noel que acaba de llegar, mi hermano, ese bastante bravo de rumba, boca, afuera. Y se le pide, mi hermano, también participa, Camilo de Sabanaseca, Lerón Martínez, se me queda alguno de ese Fernando Mercado, tremendo, con una plena bien rica que hicimos, que lleva por título, la mantengo de pie. Todos estos detalles, cuando tú lo analizas, con todo ese conglomerado de amigos, pues, hacen el disco único, aparte de esto, pues, poder contar en los trombones con la experiencia, la maña de esos tres maestros, que son el señor Toñito Vázquez, Reinaldo Jorge, el señor Jimmy Rush, como invitado de la producción, pues, único. Tener a Jay Luz como sangre nueva, tremendo trombonista, participa como pianista, reglista, timbalero, tío, ¿qué más hizo? Ya hizo de todo. Lo tengo aquí también, como invitado, con el señor Junta, el señor Toñito Vázquez, Carlos Calcepero, el pin trombo, que le agradezco muchísimo, porque Carlos conoce como arreglista, es un arreglista nuevo, con nuevas ideas, tremendo trombonista, y conoce, conoce muy bien lo que es la raíz de esencia como tal, ha participado con nosotros por muchos años, y todo eso, pues, gracias a Dios, pues, nos dio el soporte, como quien dice, la base completa para desarrollar este proyecto. Yo creo que entre ese tema, dejamos el alma, vida, corazón, es sumamente, eh, cuenta arriba, hacer este tipo de producción, que cuando tú terminas, pues, tú dices, eh, vale la pena, porque vale la pena. Yo sí creo que, eh, no llego a encontrar en la llamada que le hice al señor Carlos Rui, hace un tiempito atrás, yo le dije, mira, Carlos, yo vengo nadando de Cajemuelto para acá, ya estoy cansado, no encuentro cómo llegar a la orilla, en el puse. Cajemuelto es la isla, es la que está allá en el sur de nosotros, y de ahí comenzamos la idea de cómo terminar el proyecto, y, y por eso es que, que, que cuando hoy presentamos este proyecto, yo me atrevo a ser decir que esto es un disco de colección, es un disco, aquí nosotros nos estamos buscando, y en mi caso personal, nos estoy buscando cinco minutos de fama. ¿Por qué? Porque he aprendido en el camino durante, ya yo vi, con esencia, por 27 años, y trabajando con, con efectivo nacional afrocaribeño por, por espacios de 24 años. Bueno, ambas cosas son lucha, es resistencia, es dar la vida por lo que tú sientes, es dar el amor, es dar el compromiso por nuestra música, como bien acaba de mencionar Carlos, por nuestra afrodescendencia, por nuestro ancestro, hay mucha cosa que está aquí, que a veces no se ve, y pensamos que es un disco más, no, no es un disco más, todos esos detalles están ahí. Y, bueno, se van los pueblos. Es algo que es muy difícil de poder, no hay palabras para expresar eso, porque no es un disco más, es, es, todas, todas esas palabras que les dije ahora, en esta lucha, 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 para mí, en los cinco minutos de fama, yo sé que esto hoy supuestamente te reconoce, y mañana te olvida, a mí eso no me interesa, a mí lo que me interesa, es yo dejar un legado a mi país, a mi gente, a mi raza, a mi barrio, a la cuarta, eso es lo que a mí me interesa, y eso yo creo que es lo que, al final, cuenta, al final, cuando ya dejamos de existir, pues en ese caminar, yo creo que eso es lo que, nos hace distinto, nos da la diferencia, y por eso yo, yo le agradezco mucho a Dios, le agradezco a cada uno de ustedes, a cada uno de las puertas, que toquen el camino, que hacemos una producción como esta, haciendo propuestas, haciendo 80 propuestas, para visitar el 40, para que 5 o 6 te digan, que pueden contar conmigo, es duro, hay que, por eso es que no tardamos tanto, pero al final, pues, tengo que decir, que mamá, Dios nunca me abandona, nunca me abandona, el proyecto está, gracias a Dios, se realizó, el proyecto está listo, para que, para que el pueblo, lo adquiera, y, y quiero decir esto, no, digo esto, no, no es una voz que pide ayuda, yo no estoy pidiendo, que compren el disco, por comprarlo, no, no, yo no estoy pidiendo eso, yo solamente, quiero ser una voz, que pide conciencia, conciencia por lo de nosotros, que son dos cosas, muy distintas, porque hay veces que, nos traemos discos, y nosotros, vamos a comprarlo, por comprarlo, y luego los tiros para el lado, nada de eso, ese disco, tiene 13 temas, 13 temas, que, que dejamos alma, vida y corazón, unos invitados especiales, eh, yo entiendo, que no hay un solo tema, de relleno, hay plenas, este, de guaperías, de desamor, de cuantas cosas, de cuantos temas, hay unos temas, muy profundos, las salsas son motivos, un poquito de timba, se pensó, un poquito de rumba, el tema que se hizo, con Giovanni Hidalgo, un tema que, sencillo, en la base nuestra, pero, en una evolución, de lo que, que tal vez puede ser esto, a mil años luz, ese tipo de cosas, pues, fuera que nosotros, quisimos trabajar, y dejar ahí plas para, este, como les dije, aparte de todo eso, en ese disco, se vean muchas emociones, huracanes, temblores, circunstancias duras, y, la emoción más grande, para mí, siempre bloqueé esto, pero, la emoción más grande, para mí, en esta producción, es, que, ahí, está toda la esencia, la, 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 el dolor, las frustraciones, es un proceso, para mí, atarecido, se me hace duro, porque, Tito sabe, lo que quiero decir con esto, porque, en este proceso, de yo poder estar haciendo este disco, pues, muchas de estas cosas, pues, a veces, el estudio, era lo que me desconectaba a mí, del proceso, del estado de salud, de mi señora madre, y, en ese proceso, pues, han sido varios años, muchos saben, que mi mamá está encamada, y yo, en ese proceso, en el mismo, en la misma grabación, desde estos años, por acá, pues, pues, tiene un motivo, muy especial, y ese lado, es espiritual, para mí, es emocional, ese lado, por eso es que, este disco, más de todo, todo lo que estoy hablando, pues, lo guardo especialmente, en mi corazón, por ese detalle. Gracias. Mucho de esto, verdad, lo quiero, este, alargarlo, porque yo sé que, este, hay otros detalles, que queremos presentar, le quiero darle paso, a, a, por aquí, a mi hermano, a Luisito, a Moncho, que podamos pasar por aquí, y dirigir unas pequeñas palabras, verdad, de parte del, del proyecto, a nombre de, de, de los demás compañeros, verdad, sabemos que, en el espacio y demás, eh, estamos un poquito corto de tiempo, pero, quisiera que, que pasaran, y llegaran aquí conmigo, y se dirigieran, ante la cámara, y ante el público, y ahí, esto es de nosotros, así que, por los tres, pueden pasar por acá. Buenas tardes, de verdad, de verdad, bien, contento, y emocionado, siempre, por la invitación, que me hace, papá, y su grupo esencial, ya, para mí, además de, que somos hermanos, él es un luchador, incansable, de nuestra música, doctor Tama, puertorriqueño, y tenemos una similitud, que crecimos en este ambiente, y siempre, porque él me solicita, ustedes no saben, la gloria interna, que yo siento, porque, y además de eso, me invitó a participar, en su producción, en una bomba, que es, un ritmo fuerte, que nosotros, pues crecimos, escuchando esos grandes, evaluarte, ustedes no saben, la, la complacencia espiritual, que yo sentí, en el estudio, cuando estábamos grabando, de verdad, que papote, bien contento, y, te auguro siempre, un futuro lleno de Benes Blasito, y, tu hermano, Moncho Rivera, donde quiera que tú me necesites, pues sabes que estamos a la orden, y seguimos haciendo música buena, así que papote, gracias por la invitación, y este, esta nueva producción de papote, es parte ya, de mi colección, y yo sé que, va a dar mucho de qué hablar, gracias a todos los que participaron, en el grupo de esencia, ya yo soy parte de ustedes, he participado con ustedes, en diferentes tarimas, me han hecho el honor, de ser parte de su espectáculo, y de verdad que bien contento, así que, gracias papote. Es Luisito. No hay tiempo, bueno, antes que nada, muy buenos días, para mí sinceramente, más que un honor, como le costumbre, es un, un honor, un gusto, un placer, gloria a Jesús, de ser instrumento, para alegrar, los corazones del mundo, y más, que papote, como va a decir, mi hermano, luchador, luchador incansable, luchador incansable, fuertemente, tanto él como su linda, noble familia, cuando digo familia, lo incluyo a todos ustedes también, que somos su familia. colegio, gracias por tu amor, gracias por contar con mi servicio, y sabes que esto es hasta el fin, hasta el último día de la mi vida, estaré contigo, apoyándote, mirándote en mi corazón, para que siga hacia adelante.